Dios nos ayude y cada bendición que nos da a la Padre de la Corte, regando de tu presencia, en nombre de Azul, gracias a tu poder, Padre de la Corte, para que nos ayude y destruya, Padre de la Corte, sumate tu presencia, don Padre de la Corte, guarda Dios de ti, Señor, cuida con tus cortes y palabras, Señor, Señor, gracias, Señor, Dios Padre, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. ¿Me puedo, me puedo dar? Sí, adelante. Le voy a dar un maricito. Sí, se me pongo, disculpen, estamos así, gracias. Muchas gracias por permitirnos, solo un momentito. Estamos aquí, en el café, en el nivel de México, en el de Estados Unidos, y en el país, en el país, por usted. Entonces, tenemos un regalito, un regalito para usted, nada más que tiene que ir a ver, usted lo está... Ahí en el soplano de la empresa eléctrica. ¿Una empresa eléctrica? Aquí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde, dónde era la empresa eléctrica? Sí, pero aquí nomás tenemos un cuadro, sí, el mando derecho, no me ayudó a buscar. Ok. Ok. Hola, se presenta acá. Yo soy el pastor de la iglesia, y yo en el corte. Felicidades, hermano. ¿Dónde? El ámbito de la cruz, el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia, y yo con mucho gusto de haber desconocido, gracias. Y... ...por tener el privilegio de tenerlos en esta mañana en el vino. Primero, un poquito tarde, porque estamos terminando el ayudo, la oración. Ah, sí. No sé. ¿Le doy uno? ¿Y a ver mi... ...de la dirección, mira. De ahí, de ahí, en el... ...de la derecha eléctrica, como se espera. Ahí es donde se metía las doce y media. ¿Dóce y media? De ahí, las doce y media. A media hora, sí, nosotros vamos a estar ahí. Ahí para ese baño. Pero, diga una cosa, ¿es solo para los de trama de la iglesia o no? No, ya venimos repartiendo el... ...mire. Estamos dando por calcita, porque usted sabe que hemos tratado de... ...queremos tratar de dejar, por lo menos, a costar. Entonces, sí, hay... Yo sé que en cada... ...en cada grano hay como cinco o seis familias en adelante. Entonces, tratamos por lo menos de dar una... ...una... 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 ...la intención, la intención es compartir de todas las... ...la venta que no conocemos. No sabíamos de la ubicación de la iglesia, si no podríamos haberlo hecho. No, pero a lo mejor no venía. Bueno, el asunto es que no sale en el veganismo, pero también lo vamos a ver en un instante. ...de la vida del Señor. Y entonces, hay que ponerse abusado porque es que ahora es el tiempo de la iglesia. Hay muchas, muchas personas como ustedes que están en la ficción, hay temor. Y qué mejor que en este tiempo proveerles la palabra y que ellos puedan tener la esperanza de que Dios. Hay que entender que en este tiempo hay mucha hambre de la palabra, que está en la mente. Y hay mucha hambre de la vida. Y es bueno que se haga conciencia y se acerque a un mundo de Dios. Y no puede ser, ¿verdad? Hay que ser para acá. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está bien? ¿Nos dejamos porque hay que seguir? No, no. ¿Qué hay que hacer? Seguimos juntos, nos traen los diarios. Gracias.